Música Yo no sé qué está pasando y no me está sucediendo Todo el mundo vive hablando pero se está confundiendo Porque muchos se confunden y creerlo yo no puedo Rosa de huevos y araña con araña de los aguajetes para chover Y para que no nos confunden y eso a mí sí que me chocan A una pelota negra con luna negra y peor ¡Aguajete para chover! Otros rayos no confundieron, me corta mi cuerpo en culo Es lo que llaman me cúrpulo con un que fue en el... ¡Aguajete para chover! ¡Obre! ¡Ele tiene de chover, güey, que le cortaron una mano! ¡Ele no le veo ni una! ¡Otra! Otros confundieron la madre y algún hijo en calavera Con cuáles son calaveras por ahí que algún hijo es... ¡Aguajete para chover! Pobrecito Casimino, me tiraron con un lulo Con cuáles son calaveras por ahí que algún hijo es... ¡Aguajete para chover! ¡No con cuáles son calaveras por ahí que algún hijo es... ¡No con cuáles son calaveras por ahí que algún hijo es... ¡No con cuáles son calaveras por ahí que algún hijo es... ¡Ele tiene de chover! Gracias.